Miguel, el tema es más difícil todavía. ¿Qué ocurre desde su óptica en Israel? Bueno, en Israel estamos viendo un proceso, yo creo que hay que verlo desde varias ópticas. Siempre el territorio de Israel solamente está ligado a una cuestión espiritual. Es una tierra que ha estado solamente en el ojo del huracán o en el foco de la historia humana desde hace muchísimos, desde hace varios miles de años. Ahí se han escrito muchos de los capítulos más importantes de la historia y obviamente de la humanidad con la redención. Pero a lo que nos estamos refiriendo es exactamente lo que sucedió a partir de octubre del 2023. Pero hay que remitirnos un poco más o algunas décadas atrás, después de la Segunda Guerra Mundial o más bien previo a la Segunda Guerra Mundial, incluso desde antes de la Primera Guerra Mundial había un movimiento político de judíos que se conoció como sionismo, que lo fundó Teodoro Herz o él fue el que lo enarboló. Fue como el padre del sionismo. Era un movimiento que buscaba conseguir un territorio para acabar con la famosa diáspora que inició por ahí del año 64, si no mal recuerdo, 72 por ahí, en Roma. Digo, no en Roma, sino en Tierra Santa, que cuando el Imperio Romano salió en persecución de los judíos, pues estos salieron dispersos por muchas partes del mundo. Muchos llegaron a Europa, otros pocos fueron a África y la mayoría, o algunos otros se fueron al Medio Oriente. Incluso a Asia llegaron, o sea, a la parte del extremo oriental. Entonces, este movimiento político quiso, que además tiene un sustento en ese famoso documento que se ha querido descalificar y decir que es falso, pero es tan falso como que se ha cumplido cada una de las ideas que se quedaron ahí asentadas, esos famosos protocolos de los sabios de Sion, estas asambleas que se realizaron en Basilea, en Suiza, si no mal recuerdo, por ahí de 1898, una cosa así. Una serie de reuniones donde se juntó la cúpula de muchas de las familias judías y de las familias más importantes del mundo para diseñar lo que sería el proyecto de gobierno ya de control absoluto del mundo durante el siglo XX. Ese proyecto hablaba de tres guerras mundiales, tres guerras generales, dos de las cuales ya se llevaron a cabo, y la tercera se iba a realizar en los años 60 o 70, pero por una serie de situaciones particulares se ha ido retrasando, pero la van a llevar a cabo, como se llevó a cabo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La idea con estas dos guerras era apropiarse del territorio del Medio Oriente que ocupó Israel en algún momento histórico, que es el territorio donde está Jerusalén y toda esa región que conocemos como Palestina. Obviamente era muy difícil que los habitantes de Palestina y sus legítimos dueños pues les cedieran el territorio a los judíos, argumentando que ellos habían estado ahí hacía 3.000 años. Pues sí, nosotros también podemos decir que los habitantes originarios de América pues vienen seguramente de Europa y de Asia, por lo tanto podríamos exigir la misma causa, decir bueno ahora entréguenos el territorio europeo porque nos pertenece, porque nuestros ancestros vinieron de allá y allá vivieron. Así, como parecería de absurdo, pues así los judíos argumentan que les pertenece ese territorio de Palestina, pero con la particularidad que la mayoría de la población en Palestina pues son musulmanes. Entonces la única manera que había de tomar el territorio era o a través de una guerra, de una invasión o de algún movimiento social tan grave que se diera a nivel mundial que permitiera el arribo de miles o millones de judíos a un territorio que no les pertenecía y que le iban a tener que arrebatar a alguien porque pues tenía dueño. Bueno, eso sucedió en 1948, pero antes de ello Teodoro Gertz se entrevistó con el Papa, la verdad no recuerdo si fue Pío Nono o León XIII, uno de ellos dos, a principios del siglo XX, finales del XIX y le expuso este proyecto de que ellos querían regresar a Tierra Santa y le pidieron el apoyo a la Iglesia Católica. Y obviamente el Papa le dijo, ustedes no han reconocido a Jesucristo como el Mesías, nosotros no tenemos por qué reconocerles a ustedes ningún derecho sobre esa tierra de la cual ustedes se fueron hace muchos años, hace dos mil años. Entonces Teodoro Gertz trabajó para fundar este movimiento político que finalmente se concretó en 1948 cuando con el aval de las principales potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial permitieron que una serie de colonos judíos se asentaran en territorios de Palestina y a partir de ahí se generó un conflicto gigantesco porque obviamente todos los países alrededor se opusieron y hubo una serie de guerras que no han terminado y ha habido conflictos. Y finalmente pues Israel con el poder que ellos manejan económico y además pues el respaldo de armas de Inglaterra y Estados Unidos pues se han quedado o robado o arrebatado ese territorio. Y ha habido pues una serie de conflictos porque obviamente los palestinos han querido recuperar su territorio del cual fueron despojados, los dejaron muy reducidos. En fin, ha sido un problema muy grave durante mucho tiempo que ha estado sostenido con alfileres porque ahí, de hecho, ahí es donde va a estallar la Tercera Guerra Mundial que será la definitiva. Es un conflicto que ahí sí va a implicar una cuestión espiritual, no meramente humana, donde las condiciones que se abran ahí permitirán el ascenso y la legitimación, por decir de alguna manera, de una figura siniestra, la más siniestra de la historia, que será el anticristo, que va a ser un hombre que va a tener todo el poder prácticamente del demonio porque va a estar poseído totalmente por el demonio y se va a sentar en el trono, bueno, o eso va a querer él o va a querer hacer en el trono de Dios y desde ahí va a gobernar al mundo durante un tiempo hasta que venga pues la segunda venida de Cristo para arrojarlo a él y a sus huestes, al lugar de castigo donde pertenecen, pero en fin. Ahí es donde se va a juntar la historia humana nuevamente con el plan de la redención, donde se va a cerrar una ventana histórica que se abrió hace dos mil años con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, el problema ha sido que los judíos han querido... Esto que acabo de hablar, pues es una profecía, que no es una, sino es una serie de profecías que vienen asentadas en muchos libros, incluso en el Evangelio, en el texto de San Mateo, pero también viene en el libro del Apocalipsis, las revelaciones en el Apocalipsis y otras profecías de santos a lo largo de la historia. Entonces, es un hecho que va a suceder. Obviamente no sabemos cuándo y esa es una fecha que Dios se ha reservado precisamente porque no nos conviene saberlo. Pero los judíos y esta gente que trabaja en las sombras, pues han querido que las... Saben que no van a poder impedir el cumplimiento de las profecías, porque lo saben, pero quieren que se cumplan en el momento que ellos desean, es decir, en el momento que ellos lo determinen, aún cuando esto no sea el plan de Dios. Entonces, ellos van a querer forzar el cumplimiento de las profecías violentando el proyecto de Dios. Va a ser un conflicto fuerte. Entonces, esto que estamos viendo obedece en parte a esto. Israel ha creado grupos terroristas a lo largo de los años y esto para mucha gente va a poder... Va a sonar medio contradictorio. ¿Cómo es posible que Israel pueda crear grupos terroristas musulmanes que los ataquen? Porque esto les da legitimidad y entonces justifica las incursiones militares que de otra manera serían injustificadas. De todos modos lo son. Pero con ese pretexto, Israel se justifica ante el mundo diciendo bueno, me están atacando, yo me tengo que defender. El asunto es que generalmente siempre que ha habido un ataque de Israel a cualquier territorio, ya sea, entre comillas, por defenderse, inmediatamente reaparece en la humanidad porque es casi algo automático, un sentimiento antijudío. Esto es algo que no han podido controlar ni con la propaganda, ni con el dinero, ni con la influencia que ellos han ejercido en medios de comunicación, en el cine y otra, en la prensa, etc. La gente casi de manera instintiva reacciona de manera negativa contra los judíos. Y ahora lo estamos viendo precisamente que se ha despertado este sentimiento. Primero fue como respaldar a los pobres judíos que habían sido atacados por este grupo terrorista de jamás. Pero después vino una reacción o contrarreacción cuando estamos viendo la brutalidad de la respuesta de Israel destruyendo hospitales, escuelas, casas civiles y que ha habido una mortandad gigantesca de decenas de miles de personas palestinas desarmadas, obviamente, y que el ejército israelí pues los ha bombardeado de manera inmisericordia. Entonces, obviamente, en todo el mundo ahorita hay un sentimiento antijudío. Así que a partir de estos ataques que se dieron en este mes de octubre, pues vino esta, pues como primero contraofensiva de Israel, pero ahora, pues en todo el mundo se está condenando la brutalidad con la que se ha conducido. Aquí el tema es que han querido, Israel ha querido involucrar a otros países vecinos como Siria o el Líbano bombardeándolos incluso en algunas regiones. Pero esto puede desatar ahí sí un conflicto general o mucho más amplio, dado que, por ejemplo, en el caso de, bueno, de Palestina, pues tiene alianzas con todos los países árabes alrededor. En el caso de Siria o Líbano, pues están apoyados por Irán, por ejemplo, Irán a su vez tiene acuerdos de protección mutua con China, China tiene acuerdos de protección mutua con Rusia, Israel tiene acuerdos de protección mutua con Estados Unidos. Es decir, cualquiera de estos que pudiera entrar en conflicto inmediatamente arrastraría o jalaría, como lo mencionó el doctor Villasana presente en su participación, ¿no? De la quijada, como dice en el pasaje de la Biblia, a esa tierra, ¿no? Que se le identifica como lo que nosotros ahora pensamos o creemos que es Rusia. Y que esto provocaría una tercera guerra mundial que sería precisamente la que iniciaría el cumplimiento de las profecías que mencioné hace rato. No sabemos si este conflicto vaya a dar para eso. Yo parece como que ahorita están en un stand-by. No sabemos qué más vaya a suceder. Creo que le está saliendo más costoso en cuanto a su imagen pública a Israel ante el mundo continuar con este conflicto. Pero le dio el pretexto perfecto también a Estados Unidos para salirse del conflicto de Ucrania, del cual no sabía cómo zafarse. Le han invertido muchísimo dinero y pues está perdiendo la guerra ante Rusia, o sea, Ucrania. Es una guerra donde quisiera involucrarse la OTAN. De hecho, lo ha hecho de manera indirecta y Estados Unidos pues ha estado financiando, pero hay muchas presiones dentro del Congreso y otras instituciones en Estados Unidos que quieren que Estados Unidos saque las manos de Ucrania porque dicen que es un conflicto ajeno a nuestros intereses. Tenemos mucho más interés en arreglar el problema con México que está en un dado de narcotráfico, delincuencia, terrorismo que el asunto con Rusia y Ucrania. Entonces, Biden utilizó como pretexto perfecto el conflicto o supuesto conflicto entre Israel y Palestina o los terroristas de Hamas para decir, bueno, no es que me desatienda del problema de Ucrania, pero ahora tengo una prioridad porque Israel es mi socio. Entonces, eso fue para ellos, para Estados Unidos, como que muy providencial, por decir de alguna manera, este conflicto. Por lo cual, yo creo, evidentemente, que hay una coordinación, que estas cosas no se dan así nada más porque sí. No había una razón específica por las cuales hubiera un ataque. Ahora, Israel, la única manera que podría hacerse con el territorio palestino pues era haciéndolo despoblando de palestinos ese territorio, por supuesto, y la única manera de despoblar una región es o corriendo a los habitantes o matándolos. Israel está optando por las dos opciones al mismo tiempo. Está matando a la población y a los que sobreviven está intentando echarlos. Pero es importante mencionar que incluso dentro de los judíos a nivel mundial están muy divididos porque no todos apoyan las reivindicaciones sionistas. De hecho, los judíos ortodoxos, los más tradicionales dentro de Israel, incluso y fuera de Israel, reprueban las causas del sionismo porque la consideran ajena a la historia, a la religión. O sea, que es una cuestión meramente de interés político y que no tiene nada que ver con su religión. Ya es tema aparte hablar de... Para mí, la religión judía se murió el día que se partió el manto ahí, el velo del templo cuando murió Cristo. Ahí murió, con Cristo murió la religión judía. Y obviamente, así como surge la iglesia, con la muerte y la sangre y agua de Cristo de su costado, pues ahí muere también la religión judía. Pero ellos todavía se consideran parte de una religión. Para mí ya no lo es, pero bueno. Entonces, este es el asunto que estamos viendo aquí en Israel. No sé hasta dónde lo vayan a querer llevar. Una de las razones también por las cuales quieren recuperar el territorio de Palestina es porque Israel no va a poder hacer... La finalidad del sionismo también y del pueblo judío en general o de los que se consideran judíos es la llegada del Mesías porque ese va a ser la culminación de un proceso que han llevado durante dos mil años de querer dominar al mundo y esclavizar a los que no son judíos. Esto va a darse cuando instauren en la cima del mundo a quien ellos consideran que va a ser el Mesías. Ya sabemos que el Mesías real y único fue Jesucristo, pero ellos consideran que va a venir otro y ese Mesías los va a redimir y les va a dar el poder sobre la humanidad. Para que eso suceda, ese Mesías tiene que gobernar en el templo de Jerusalén, ese templo que fue destruido y que provocó también la diáspora. No se puede construir ese templo ni en Nueva York ni en ninguna otra parte. Tiene que ser ahí para que se cumpla los pasajes bíblicos de las profecías. Por eso necesitan recuperar el territorio. El tema aquí es que en el lugar donde ellos quisieran reconstruir el templo, que es donde estuvo el templo de Herodes, pues ahorita es una mezquita musulmana, que es la mezquita de la roca, y no van a poder tomar ese territorio a menos que se deshagan de los musulmanes. Para que se deshagan de los musulmanes tendría que haber un conflicto de tales dimensiones mundiales donde hubieran arrasado a la mayor parte de la población musulmana para poder entrar a tomar ese territorio que esté en el corazón de Jerusalén. Así que, mientras no se construya el tercer templo, tampoco podrá venir la aparición del anticristo y por lo tanto, mientras no se den esos signos, pues nosotros sabemos que no ha llegado el cumplimiento del final de los tiempos, no de la historia, sino de estos tiempos que se abrieron en el tiempo de la redención, hace dos mil años, que se cerrarán históricamente en este periodo. Pero tienen que darse estos procesos. Para ello tendría que haber una guerra mundial para poder echar a los musulmanes de Jerusalén y de Tierra Santa para poder tomar el control. Así que, mientras no se den estos elementos que esperemos, y Dios nos permita no verlos, porque van a ser los peores momentos de la historia, mientras no se cumplan estos, pues la gente quiero, espero que no quiera adivinar o asomarse, correr ese velo del tiempo que solamente le pertenece a Dios y que mucha gente tiene la tentación de asomarse, a ver cuánto falta, si ya viene. O sea, eso es dudar de la providencia de Dios de que no nos va a abandonar. Así que el acto de confianza en Dios es decir, estamos preparados porque no sabemos en qué momento nos vas a llamar a cuentas, porque esa es la realidad. O sea, nadie tiene garantizado amanecer el día de mañana, por lo tanto tenemos que estar preparados por si Dios nos manda a llamar esta noche y la gente no tiene que estarse preocupando si viene, si va a tardar, haciendo cálculos. Digo, yo sé que hay gente que lo hace y no lo hace de mala fe, sino pues es como una manera también de interpretar los signos. Pero la gente del común, pues yo los invito a que vivan una vida pues apegada a lo que pide el Evangelio para que no tengan problemas de cuando Dios les llame a cuentas y puedan entregar pues una buena historia de vida. Definitivamente, Miguel. Las señales ahí están. Vemos las erupciones volcánicas que parece que se pusieron de acuerdo 19. Vemos los signos propios como la aurora boreal de la que tanto se ha hablado. Pero usted bien lo dice, igual que el doctor Villasana. No es bueno estarle buscando leer la agenda a Dios porque no somos quien para leérsela. Al contrario, ¿verdad? Como hijos de Dios prevenirnos, pero no leer la agenda. Un comentario final, Miguel. Bueno, pues Dios en su infinita misericordia nos advirtió las cosas que iban a suceder para que no nos tomaran de sorpresa. Simplemente era para recordarnos que no hay nada que no esté en su mano. Es decir, cualquier cosa que suceda está prevista por Él. Por lo tanto, también nosotros debemos de confiarnos en esa providencia que no nos va a abandonar. Él nos puede mostrar a través de la creación signos para advertirnos. Es como en el amanecer. Ya sabemos que va a empezar un nuevo día cuando empieza a salir el sol. Pero no significa eso algo que nos haga entrar en pánico porque eso sería dudar de la confianza de Dios. Entonces, confiarnos plenamente. Pero para ello, pues si no estamos en gracia, pues va a ser difícil que podamos confiar en Dios porque pues obviamente nosotros estamos declarándonos enemigos de Él. Entonces, lo primero es reconciliarnos con Dios a través de los sacramentos, vivir confiados a la providencia y esperar. Digo, tenemos una misión cada quien que cumplir. Para eso estamos aquí. Y Dios eligió que cada uno de nosotros estuviera en este momento específico de la historia, no por casualidad. O sea, nos mandó a este momento para dar testimonio de la fe y de lo que creemos y del amor de Dios. Entonces, pues Él sabrá en qué momento nos pedirá a cuentas. Pero mientras estemos aquí, estamos obligados a dar testimonio de nuestra fe. Y bueno, vayamos ahora a avisos parroquiales. Miguel, pues nos dejaban aquí unos comentarios. Platicábamos fuera de la grabación. Personas que se han comunicado de España y de algunas partes del sur de México. ¿Dónde pueden conseguir sus productos, Miguel? Platíquenos de sus productos también. Muchas gracias. Bueno, pues como parte de esta labor que estamos haciendo de concientizar y de poner nuestro grano de arena en este mundo convulso, sabemos que muchos de estos problemas de los que hemos hecho mención y otros más que hablaremos un poquito más adelante a lo largo del programa o en las siguientes secciones o bloques, estos problemas, pues los han llegado solos. Ha habido gente detrás que los ha financiado de manera muy generosa. Muchos de estos financiadores, pues son empresas privadas que han lanzado al mercado productos muy nocivos que nos han dañado y perjudicado durante muchas décadas. Entonces, pues es casi imposible luchar contra ellos porque realmente ellos tienen todo el poder y el dinero. Pero lo que sí podemos hacer, cuando menos desde una trinchera personal o familiar, es presentar alternativas a quien guste y pueda acceder a ellas. Y en este sentido, nosotros creamos con mi familia hace ya cinco años una marca propia de productos naturales. Empezamos originalmente con una pasta dental. Es esta marca que está aquí detrás de mí que se ve que es Family Natural o Natural, como lo quieran pronunciar, que al final de cuentas es lo mismo. Y además el nombre, pues es una declaración de principios. Le pusimos ese nombre no por casualidad, sino porque nosotros obviamente estamos a favor de la familia natural y eso es parte también de nuestros principios y valores. Por eso le pusimos ese nombre. Y lo escogimos en inglés porque lo iba a entender cualquier persona que lo leyera en inglés o en español. Pero en inglés, pues tenía una connotación además de que podía entenderlo más gente que no hablara español, como ha sido el caso. Bueno, empezamos con una pasta dental. El año pasado ya lo ampliamos a un desodorante natural. ¿Y esto por qué? Pues porque la pasta dental y los desodorantes han sido causas de millones de muertes por cáncer a lo largo de los años. Por los químicos y porque la pasta dental que contiene flúor, pues el flúor es una sustancia muy nociva para el organismo. Y los desodorantes, la mayoría que contienen químicos también muy agresivos en las axilas, son puntos de absorción muy grandes que tenemos en el cuerpo y cualquier químico que entre ahí se va directo a las glándulas, al corazón y a otras partes fundamentales de nuestro organismo. Y eso ha causado la muerte de mucha gente. Entonces, por eso pensamos en sacar un desodorante natural para revertir eso. Y a partir de este año lanzamos toda una línea de productos de que cualquier hogar en el mundo puede utilizar. Lavatrastes, detergentes para ropa, jabones de manos, champú de cabello, jabones corporales, o sea, champú para bañarse, limpiadores multiusos, cremas faciales, en fin, toda una serie de productos que cualquier persona o cualquier familia usa de manera cotidiana, pero nosotros le estamos dando una alternativa de tener productos de calidad, de lo mejor que hay en el mercado, productos hechos con ingredientes naturales que son ecológicos y biodegradables y al precio que están pagando por los productos comerciales. Tampoco es que estemos ofreciendo productos muy buenos pero muy caros. estamos hablando de los precios que la gente está acostumbrada a pagar por sus productos comerciales, pero estos son productos que no le van a dañar ni a su familia, ni a su persona, ni al medio ambiente. Entonces, a la gente que desee, quiera y guste consumirlos, pero también se los ofrecemos para venderlos, es decir, gente que los pueda comprar para revenderlos porque eso es una manera que estamos ayudando también y siendo un factor de apoyo económico en una situación en la que sabemos que estamos pasando por crisis bastante severas, entonces es una manera en la que la gente pueda tener un ingreso extra a quien desee comprarlos para usarlos o comprarlos para venderlos, pueden escribirnos a este correo que aparece aquí en la pantalla msalinas arroba vie así como aparece aquí atrás de mí en la página vie.org a ese correo nos pueden escribir dándonos sus datos de contacto teléfono nombre y nosotros los contactaremos vía WhatsApp desgraciadamente por ahora estos productos solamente están de venta en México o sea, no tenemos todavía la opción de venderlos fuera de México ni a Europa ni a Estados Unidos ni a ninguna otra parte más que a México si ha habido gente que se los ha llevado fuera de México pero pues es gente que viene de viaje y en su equipaje pues se los lleva y ahí no hay ningún problema pero no es lo mismo que se lleven dos o tres o cinco o diez piezas a poder enviar ya cantidades pues ya grandes ¿no? entonces esperemos que dentro de poco tiempo el próximo año si Dios permite podamos tener la opción de empezar a vender fuera de México principalmente a Estados Unidos ¿no? que es el mercado al que quisiéramos llegar principalmente pero bueno eso Dios permita que se den las condiciones ahorita la gente que los quiera usar o vender solamente en México tenemos esa opción y le agradezco la oportunidad de poder comentar un poco de estos productos y esta opción también que espero les resulte beneficiosa a la gente sí Miguel leo de hecho los últimos tres comentarios del programa que nos compartió dice Norma ya la ¿cómo se consiguen en Ciudad de México? Jesús Manguiano bendiciones me interesa mucho adquirir sus productos en México y dice Eowen 7248 en el norte del Estado de México ¿dónde se consiguen? bueno para la gente que hizo favor de escribirnos hay dos opciones pues una es la que ya acabo de comentar nos escriben directamente nosotros les podemos enviar a cualquier parte de la República vía paquetería el producto los productos que nos pidan también tenemos puntos de venta en algunas partes de México pero no en todas tienen todos los productos en algunos tienen las pastas en otros tienen desodorantes pero no son muy pocos en los que tienen todos pero si les queda alguno cerca si entran a la página de internet que es www.familynaturall.com ahí viene un menú en el cual lo despliegan y aparece una opción que es puntos de venta también la despliegan y entonces viene por estados de la República cada estado abre la opción por ejemplo Ciudad de México Estado de México Guanajuato Jalisco lo que sea y se abre por ciudades y entonces ya entran a la ciudad a la que están buscando y en la ciudad le aprietan la opción de ciudad y pues ya se despliegan los puntos de venta que tenemos ahí pero les repito no en todos lados tenemos todos los productos ahorita como hemos estado trabajando y hemos enviado muchos pedidos a todas partes de la República ha sido vía directa nos contactan nos hacen una orden de compra nos dicen quiero esto de estos productos nos depositan el importe y inmediatamente generamos una guía de envío se deposita el producto en la paquetería y se envía más o menos el proceso completo entre que nos piden se paga se genera la guía se envía el producto y lo reciben más o menos es de alrededor de entre una semana ocho días este más o menos es lo que estamos tardando desde que recibimos la orden y hacemos todo el proceso o sea realmente es muy rápido muy eficiente y los estamos pudiendo enviar a cualquier parte de la República eso sí a los que quieran de esa manera lo pueden hacer muchas gracias Miguel hermanos ortodoxos acuérdense el 7 de enero del 2024 es nuestra Navidad ortodoxa para que regalen los productos de Miguel y quienes son ortodoxos católicos de México el 24 bueno el 25 de diciembre y el 7 de enero ahí háblenle a sus amigos háblenle a sus vecinos Miguel y finalmente muy buena opción le agradezco el comercial y sí es una muy buena opción la gente regala cosas que nadie utiliza la verdad o sea pues bufandas sí que bueno pero pues yo tengo colección de bufandas muy bonitas pero pues la verdad es que casi nunca las uso este calcetines también podría poner una tienda y así como eso pues muchas cosas que se agradecen pero normalmente no se utilizan mucho pero estos productos pues sí todo el mundo son regalos útiles que la gente sí los va a valorar porque los van a utilizar les van a dar una una aplicación directa inmediata muchísimas gracias Miguel Salinas por su tiempo por su apoyo por su respaldo y esperamos tenerlo por aquí próximamente cuando gusten con mucho gusto para mí es una gran oportunidad poderme dirigir a su a su público y que Dios nos conceda la vida y la sabiduría para poder ayudar a la gente que hace favor de vernos y escucharnos que ojalá que compartan este video y que pues más gente pueda tener oportunidad de escuchar discernir lo que hemos platicado aquí y que cada quien pues saque sus conclusiones gracias excelente jornada muchas gracias igualmente